MOTIN DE MOTIN DE AQUIN DE La ciudad de Nueva York, lo más lindo de este mundo, más histórico y profundo que creó nuestro señor, como bien se puede ver, la ciudad del albertrío, aquí viven más judíos que los que tiene Rael. Y a Coma ya suelen ser, de la población un tercio, son dueños de los comercios, y cuando ya están de fiesta, la ciudad se queda muerta, nadie se puede mover. MOTIN DE MADRE CON SALA 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 MYدي INVENTARON LOS NEGOCIOS EL AHORRO Y EL COsey o mis socios MYDIOT 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 Choro, choro, sale malecum Ay, mi Dios, sale malecum Ay, mi Dios Chale malecum Son dignos de aspiración Son dueños de los convencios negros Ay, mi Dios Chale malecum Lo más lindo de este mundo Más histórico y profundo negro Ay, mi Dios Chale malecum Ay, mi Dios Chale malecum Pero qué rico, qué lindo Bailan los judíos bonkum Ay, mi Dios Chale malecum Motín de motín de quín de choro, choro Cueni, Cueni Más de lecum Bailan los judíos bonkum Ay, mi Dios Chale malecum Más de lecum 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 Más de lecum